Tomar el liderazgo de tu caballo será mucho más fácil si lo haces con una jáquima de cuatro nudos. Esta jáquima guasarca, jáquima de cuatro nudos, la hemos venido perfeccionando a través de los años desde que nuestros maestros Pablo Rojas y David Alonso nos enseñaron a usarla. Con estos cuatro nudos hacen presión a nariz y con una guía sencillita como esta puedes tener control de los movimientos de tu caballo y tu caballo aprenderá a ser seguidor de tu liderazgo. La segunda herramienta para tomar el liderazgo es el control de dirección o control de movimiento. Esto es, yo sugiero a la yegua o caballo hacia dónde se debe dirigir, recordando que la única persona que toma las decisiones somos nosotros. El caballo no puede decidir hacia dónde irse, si él decide, él empieza a tomar el liderazgo. Muevo mi mano izquierda porque quiero que se vaya hacia la izquierda y yo inclino mi cuerpo hacia acá, va hacia atrás, no la dejo, eso, quito presión de manera inmediata en cuanto ella hace lo que yo quiero. Ok, ahora vamos a cambiar el sentido, muevo mi brazo, mi mano derecha, mírela, ya, ella ya está recordando lo que vimos en el primer video. Muy bien, cuando hace lo que yo quiero, le quito la presión y voy con ella y le agradezco, le digo, gracias, gracias, tú no te puedes meter en el espacio tampoco, ¿eh? Ok, recuerden cuidar el metro de distancia, ella no puede acercarse, yo sí me puedo meter así, a su espacio, pero ella no puede venir hacia nosotros. No, para atrás, 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 para atrás. Ok, ahí a distancia, tiro, no, no, eso es, muy luz, a ver, está, estira, derecha, derecha, perfecto. Yo no me muevo, si yo me muevo hacia atrás, le estoy diciendo, tú me mueves, ella es la que tiene que caminar para atrás, yo firme. Perfecto. Cambio de dirección otra vez. Esto así de básico, está entrando en la mente de ella. Quien controla el movimiento, controla la mente. Quien controla la mente, se convierte en líder. Si ella, si yo le pido hacer esto, y ella no lo hace, ella está aprendiendo a ser mi líder y a ser desobediente, y después ella empieza a tomar el liderazgo, y es donde nacen los caballos problemas. Los caballos problemas nacen, los caballos agresivos nacen de que ellos dejan de obedecer a quien los maneja. Muy bien, chiquita, gracias. Dejan de obedecer, la persona que los maneja les deja hacer lo que ellos quieren, y ellos empiezan a tomar el liderazgo. El caballo no debe de tomar la decisión, ya sea montado o sea a pie, no debe tomar ninguna, ninguna decisión. Y por último, otro ejercicio más, vean, ahí está, muy bien. Yo no me muevo, ella es la que se mueve. Derecha, derecha, perfecto. Muy bien, pues ahí tenemos ya dominado el segundo paso, para tomar el liderazgo. El control de dirección y control de movimiento, y siempre le recuerdo el primer paso, el control de espacio. Mi metro siempre lo va a responder, lo va a respetar. Ya sea cuando salgamos de caballeriza, cuando vayamos a la caballeriza, cuando la lleve al baño, cuando, en fin, a bañar. Todo momento, todo caballo debe de estar respetando ese metro. Y tu liderazgo seguirá incrementándose.